La campaña que se arranca esta mañana para el canje de armas de fuego representa otra enorme oportunidad que tenemos para seguir fumando por este entorno tranquilo que queremos. El éxito dependerá primordialmente de la disposición y voluntad de la propia ciudadanía que cuente con un arma y decida entregarla a donde corresponda, dejarla en manos de quien tiene la facultad y la preparación para su manejo o destrucción. El ejército, confirmando una vez más que la única forma de avanzar y garantizar una mayor calidad de vida es en esa alianza sociedad y gobierno. Solo el trabajo conjunto nos permite afrontar los retos y resolver las situaciones que nos hacen vulnerables como sociedad. Hoy quiero reconocer a la federación, al ejército, al gobierno del estado y lógicamente al municipio a través de la Secretaría de Seguridad Pública por el respaldo que siempre hemos encontrado para Celaya y la seguridad de nuestra familia. ¿Quién era el angelito que la tenía? Si son buenos, no son falsos. Y van a acercarnos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!